esposa del mimoso lo acusa de maltrato por medio de sus redes sociales marialena delfín valdés esposa del cantante luis antonio lópez mejor conocido como el mimoso hizo fuertes acusaciones en su contra en las que asegura sufrir de maltrato por parte del artista desde hace meses sin embargo afirma que ya ha hecho el llamado a las autoridades de nuevo león pero éstas han hecho caso omiso asegurando que sea por figura pública ya que desde agosto del 2023 levantó la denuncia finalizando el vídeo que cualquier cosa que pase hace responsable a el mimoso quien hasta el momento no ha declarado nada al respecto informó edgar rayo villalbazo